El día de hoy vamos a revisar, como les decía, los fundamentos sociales del Ecuador. En cada uno de sus ámbitos. Vamos a revisar estos elementos. Voy a ir puntualizando algunas perspectivas. El objetivo de esta clase principalmente es entender, obviamente, estos fundamentos, pero sobre todo analizarlos y valorarlos, que es el punto más importante, considero yo. Bueno, dentro de esta perspectiva voy a ir planteando algunos conceptos, algunas ideas. Si necesitan que repite, o que repita, mejor dicho, que vuelva sobre esta perspectiva, me avisan. ¿Por qué razón? Porque el trabajo del día de hoy es directamente un resumen, y lo vamos a subir sobre estos elementos. Así que vayan tomando nota. Bien, primer punto que vamos a revisar. Lo indígena. ¿Desde dónde comienza esta perspectiva de la relación entre lo indígena y la perspectiva indígena? Desde la conquista de América. Cuando los europeos llegan a América, traen consigo la cultura occidental, es decir, esta perspectiva propiamente europea, basada en la filosofía, en algunos elementos. Los europeos traen ese criterio, sobre todo en la religión, como puede observarse ahí. Todos estos elementos conforman una identidad cultural. El idioma, las creencias, las tradiciones, los hábitos, los saberes, la religión. Todos estos elementos conforman una identidad cultural que se va plasmando en la llegada de los españoles a América. Los europeos se encontraron con pueblos portadores de saberes, culturas, formas y demás. Pero estos pueblos habían alcanzado un nivel de desarrollo particular. El afán de dominio y acumulación de riqueza hizo realmente que no les interese esta consideración a los españoles. Punto central, entonces, donde se enmarca lo indígena, desde la conquista de América. Y la llegada de la que en algunos pensadores llaman esta confrontación o esta lucha de ideologías o de perspectivas. Tanto lo europeo como lo indígena. Dos elementos a tomar en cuenta. La lucha o el cambio de perspectivas entre lo indígena y lo europeo. Dos identidades culturales. Identidad cultural que se va confrontando entre lo indígena y lo europeo. Esto no olvidarse desde la llegada de los españoles. No se priorizó realmente a los pueblos autóctonos y simplemente se fue introduciendo el criterio propiamente europeo. En la Sierra del Ecuador, la conquista implicó el despojo de los territorios ocupados ancestralmente. Directamente, podemos nosotros ir puntualizando que en el Ecuador, la producción agrícola, ganadera, textil, fue impuesta bajo la perspectiva netamente europea. Dentro de lo que estamos nosotros puntualizando también en historia, no se olviden estos elementos. Ahora, sintetizando las nacionalidades y pueblos indígenas en el Ecuador, podemos observar que dentro de nuestra población, extensamente, aun cuando no sean la mayor cantidad de personas, sí tienen una cosmovisión amplia. Por eso es que el Ecuador es un país multietnico y pluricultural. Dentro de esta visión, de esta consideración de tener muchas nacionalidades, dentro de tener esta perspectiva, podemos observar que alrededor de nuestro país tenemos muchas nacionalidades y pueblos. Los pueblos indígenas de la sierra conservaron algo de sus tierras ubicadas en los páramos, en donde funcionaba la forma de vida comunitaria, que hasta la actualidad podemos nosotros considerar que es una característica propia de lo indígena. En la sierra, principalmente, se mantuvo algo de los páramos como territorio de los indígenas, donde se vivía de forma comunitaria. Es una característica propia de los indígenas. Obviamente, esto de la ley o de la norma indígena es propia de la consideración de tener una cosmovisión propia. Aquí tenían su propia ley, su propia norma, su rito, sus festivales. Entonces, algunas poblaciones indígenas de la costa fueron sometidas rápidamente. En la Amazonía, los pueblos originarios no fueron sometidos. Entonces, en la sierra, solo algunos territorios se mantuvieron. En la costa fueron sometidos y en la Amazonía se mantuvieron. Por eso, la mayor cantidad de población indígena, no digo de diferencias, como ustedes pueden ver, en la sierra hay mayor cantidad de diversidad en cuanto a nacionalidades, pero en cantidad de personas, es decir, la cantidad de indígenas mayoritariamente están en la Amazonía, porque no pudieron ingresar directamente a estos territorios. Por lo tanto, en la Amazonía se pudo mantener. Aquí se les sometió de una forma rápida. Sometidos. Y en la Amazonía realmente no pudieron ingresar. Tuvieron un contacto minoritario dentro de esta perspectiva, pero mayormente en la Amazonía no se pudo ingresar directamente y solo las misiones llegaron acá. Bien, estos son los elementos de la identidad cultural que se va confrontando entre indígenas y los europeos desde la llegada de los españoles. Aquí podemos, como pueden observar en la imagen, esta consideración principal de los pueblos y nacionalidades reconocidas desde la Constitución de 2008. Y este Estado como un Estado de derechos que garantiza la interculturalidad y la plurinacionalidad entre cada uno de estos pueblos y naciones. Dentro de esta perspectiva, los elementos que podemos nosotros rescatar también como los más trágicos de la llegada de los españoles son principalmente las enfermedades. Los españoles, además de traer la identidad europea, la perspectiva cultural europea, trajeron esclavitud para los indígenas y esclavos de África. Además, un sinnúmero de animales que tuvieron que adaptarse al medio, destruyendo el medio. Y sobre todo, enfermedades. Las enfermedades diezmaron la mayor cantidad de la población indígena, más que la misma conquista en sí. Elemento que debemos puntualizar sobre todo de la forma en la cual los indígenas coexistían dentro de la hacienda colonial y posterior de la época republicana. Nosotros podemos observar aquí cómo funcionaba, y aquí estaban ubicados en estos lugares, los elementos de los indígenas, de Huasipungu y todos estos, que estaban adheridos a la hacienda, espacios de terreno por los cuales se les tenía dominados a los indígenas. Dentro de este contexto, vivían y coexistían. ¿Qué sucede posteriormente? Este es un cuadro sobre el proceso histórico de la conquista de los derechos de los pueblos nativos al cumplir 500 años de la resistencia al dominio, 1989, este convenio que reconoce a nivel internacional los derechos de los pueblos y nacionalidades y, en general, todos los pueblos nativos. Para 1990, el gran levantamiento indígena en el Ecuador. 1998, la Constitución consagra el Estado intercultural y plurinacional. Y para 2008, en la Constitución, se amplía el reconocimiento de la titularidad de los derechos colectivos a las comunas, pueblos, nacionalidades y demás elementos para su desarrollo. Tengan en cuenta esto, por favor, copienlo como ustedes deseen, pero tengan en cuenta porque son los procesos históricos que han generado la ruptura de los pueblos indígenas hacia su reconocimiento. Recuerden que nosotros ya hablamos en esta clase cuando estuvimos hablando de la plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional sobre los pueblos indígenas, pero era importante recalcar que comienza desde la llegada de los españoles a América con la incursión directa de estos elementos, pero se van rompiendo desde 1989, por lo menos en nuestro país. Dudas, preguntas, inquietudes. No se olviden, ¿qué debe hacer al finalizar? Resumen, no va a subir, por favor. Un resumen no extenso, pero tampoco ponen dos palabras y ya hay resumen, ¿no? Por favor, copien los elementos, tengan en cuenta, tengan en consideración lo que estoy proyectando para tomar nota. Así que vayan puntualizando. Puntualizando. Eso en cuanto a lo indígena. Esos son los fundamentos sociales de nuestro país, del Ecuador. Pero además de lo indígena, la conformación propia tenemos de la perspectiva de lo mestizo. ¿Qué se entiende por mestizo? ¿Alguien, alguna idea? Mestizo, ¿qué es? Ideas, defina qué es mestizo. ¿Qué puede observar en la imagen? En esta parte de aquí, sobre el mestizaje. Nadie, no me digan eso. ¿Qué es mestizo? A ver, vamos, ideas. A ver, dicen el mestizo, no sé, la combinación de un español con un indígena. Ya, muy bien. Esa era la consideración clásica y la perspectiva en realidad que nosotros tenemos de mestizaje. El mestizaje podemos entenderlo en dos elementos. Tanto el mestizaje por una cuestión sanguínea, es decir, por genética, y un mestizaje cultural. No se olviden estos dos elementos. Mestizaje genético y un mestizaje cultural. Ya voy a ir hablando cada uno de estos elementos. El mestizaje genético, desde la llegada de los españoles, es acercamiento, entre la mezcla, por decirlo de alguna forma, entre un español y un indígena. Por lo general, fueron los hombres los que se generaron este proceso de mestizaje con mujeres indígenas. Las mujeres no tuvieron mayormente este proceso. La mayoría de los casos, las uniones sanguíneas, fueron producción de violencia. Hubo mestizaje que nacieron de la unión de españoles con indígenas, que luego fueron abandonados por sus padres. Este es un proceso trágico en la época propia de la interacción cultural entre los indígenas y los españoles. Este proceso de mestizaje en realidad fue violento. En la época colonial, únicamente los españoles o criollos tenían derechos. Esto debemos evidenciarlo. Podían educarse, participar en la política. Eso llamamos principalmente derechos. Para ello era necesario tener un apellido español, vestirse como un español. Es decir, principalmente cumplir las formalidades que posibilitaban tener este derecho. Y los mestizos, ¿qué hicieron? Comenzaron a vestirse y a adoptar las consideraciones propiamente europeas. Entonces, dentro de esta perspectiva, cuando hablamos de lo genético en cuanto a lo mestizo, hablamos que principalmente para no tener este rechazo social de la época colonial, procuraron negar sus orígenes. Y esto es uno de los hechos muy importantes dentro de todo el proceso. Si hablamos del mestizaje, estamos nosotros analizando en cuanto a lo genético y en cuanto a la época colonial, que es el punto en el cual nosotros hemos analizado esta perspectiva, principalmente los mestizos comenzaron a rechazar sus orígenes. Procuraron rechazar sus orígenes. Hubo un tiempo en el Ecuador muy marcado, hace un tiempo hasta que se dé en los años 90, esto del levantamiento indígena y la inclusión de los indígenas dentro del proceso de la conformación de nuestro Estado en la consideración política, donde muchas personas negaban su apellido, su condición, su realidad. Muchas personas se cambiaban los apellidos. Un caso muy particular, el de Eugenio Espejo, que ya lo vamos a puntualizar. Esta es la perspectiva propia del mestizaje, la unión de los españoles con mujeres indígenas, o afros, sirvientes o esclavas. En la colonia, únicamente, como les decía, se dio el caso de que hombres tenían hijos mestizos con las indígenas. Las mujeres no participaban del mestizaje, no se juntaban con los indígenas porque consideraban una vergüenza y una deshonra dentro de su cosmovisión. ¿Cuál es el caso particular de Eugenio Espejo? El padre de Eugenio Espejo fue un indígena cajamarca, según lo que se plantea en la curia de Zambisa, y su apellido era Chusik. Para poder incluirse dentro de esta perspectiva, y aquí, ojo, porque yo dije que principalmente los hombres eran quienes se relacionaban con mujeres indígenas, ya voy a plantear cuál es el tema particular con Eugenio Espejo. No se olviden poner el nombre de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Su apellido original de lo que se conoce era Chusik, su padre era indígena cajamarca. El apellido luego se lo cambió a Espejo. De Santa Cruz era más por esta relación directa con la religión. Pero principalmente el pensamiento, y es claro en Eugenio Espejo, Eugenio Espejo no hubiera podido estudiar si no fuera por los religiosos. Eugenio Espejo no hubiera podido participar de todo el proceso de conocimiento si no hubiera cambiado su apellido. Entonces, hay un rechazo a los orígenes. Eugenio Espejo fue principalmente paje de los religiosos bedlemitas, del fray José de Rosario. Su madre María Catalina Aldaz fue hija de una esclava liberada. Entonces, ahí el proceso, ¿sí? No era directamente una persona de una clase social alta. Siempre, en todos los procesos de todas las épocas, la clase social es la que va determinando los procesos directamente. Entonces, dentro de este ámbito, un ejemplo del mestizaje se encuentra en Eugenio Espejo, que directamente pudo educarse gracias a los curas, porque su padre trabajaba con ellos, y así lo inscribieron con el nombre de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Es un claro representante del mestizaje y de los elementos propios del mestizaje. Ahora vamos con el mestizaje en el ámbito cultural. El mestizaje cultural, además de ser un proceso sanguíneo, genético, en este caso sanguíneo sobre todo, ¿no? Por genético en el ámbito que ustedes planteen, que entienden este elemento. Es un fenómeno cultural, pues se encuentran elementos culturales autóctonos a un nuevo grupo étnico, los mestizos. Se adhieren ideas. Los mestizos durante la colonia se dedicaron a actividades artesanales, artísticas, unos pocos a las intelectuales, y así buscaban diferenciarse de los indígenas, que hacían trabajos más humildes y sobre todo manuales en el ámbito que no tenía relación, por ejemplo, con la escuela quiteña o este proceso de arte, ¿sí? Los indígenas estaban más en los ámbitos de la producción agrícola. Dentro del mestizaje cultural, ¿qué resaltamos principalmente? Nuestra comida y, por ejemplo, el carnaval, que es una mezcla. El carnaval es una fiesta, un festejo propiamente mestizo. La mezcla entre la cosmovisión que acoge el festejo al agua de los nutrientes propiamente indígena y de la vida, hacia una consideración propiamente de una festividad del intercambio cultural, así como la comida que se ve entremezclada entre los elementos europeos, que obviamente carne y todos esos elementos no tenían, y con las perspectivas de la cosmovisión indígena. Esto es lo propiamente mestizo. Y eso es un mestizaje de carácter cultural, en un elemento propiamente cultural. Si nosotros hacemos un balance, la mayor cantidad de la población en nuestro país se reconoce como mestizo. ¿Qué significa? Que la mayor cantidad de personas dentro de la autoidentificación de la población étnica en el país se reconoce como mestizo, como una relación entre estas perspectivas. Dos puntos a tomar en cuenta. Las festividades, la alimentación como un ámbito cultural propio del mestizaje. Y la autodenominación o identificación étnica también dentro del mestizaje. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Tomarán en cuenta, por favor, tomar en cuenta lo que estoy diciendo. Finalmente, vamos a ver dos elementos, un elemento asociado. Lo afroecuatoriano. En cuanto a lo afroecuatoriano, ¿qué pasa en el Ecuador? Y como yo les decía, es algo muy particular en el Ecuador, a diferencia de Brasil, por ejemplo. La población afrodescendiente llegó desde África en condición de esclavitud para trabajar en América. Ya sabemos eso. Y reemplazar a los indígenas que morían en las haciendas debido al maltrato y sobre todo a las enfermedades. Debía compensarse esa cantidad de mano de obra que no existía porque iba mermando, ya que se morían principalmente por las enfermedades. Pero hay algo muy particular en el Ecuador, lo que ustedes pueden observar aquí. Y aquí van a ir, por favor, tomando en cuenta las fechas que voy a ir puntualizando. Para octubre de 1553. Un galeón que transportaba personas esclavizadas provenientes de Guinea y que viajaba entre Panamá y Lima, encayó en las costas de Atacames de Esmeraldas. Lograron escapar 17 hombres y seis mujeres. Entonces, no se olviden, iba de Guinea, de Panamá a Lima, llevando esclavos. Logran escapar después de que se queda encallado el galeón y lograron vivir en ese territorio en libertad junto a los indígenas de la zona, los callapas. Esto en Esmeraldas. De ahí la razón que las más grandes poblaciones afro estén en El Chota y Esmeraldas. Por esta razón principal, con el tiempo conformaron la República de los Zambos de Esmeraldas. La cual buscó un reconocimiento en las autoridades, pero obviamente les negaron. Consideraban a sus miembros un ejemplo peligroso para otros esclavizados. Los esmeraldeños conformaron directamente una república. Así llamada la República de los Zambos. Donde Alonso de Ilescas y propiamente sus hijos fueron los mayormente reconocidos y en la actualidad la Constitución de 2008 reconoce a este grupo humano como los más relevantes. Si van al Museo de la Ciudad, podrán encontrar este cuadro sobre Don Fran de Arrobe, sus hijos y todo el proceso de separación del primer momento más importante en el Ecuador donde los afros son reconocidos ellos mismos dentro de este proceso. Dentro de esta consideración para 1851, antes de puntualizar 1851, otro proceso se da para siglo XVII, la producción de la hacienda agrícola necesitó directamente de la mano de obra proveniente de la esclavitud de África. Los jesuitas instauraron propiedades agrícolas en el Valle del Chota, en Imbabura. En el Valle del Chota, los jesuitas trajeron afros en condición de esclavitud y cuando en 1767 los jesuitas son expulsados del Ecuador, pudieron directamente permanecer o salir de esta esclavitud de los jesuitas, pero no lograron realmente salir de la esclavitud como tal, ya que pertenecían a España, al Reino Español. La situación es en 1851, con el gobierno de José María Urbina, presidente que ven aquí abajo, que se pudo realmente generar una revolución liberal de este pueblo y se adquirió la condición de ciudadanía con acceso a derechos. Sin embargo, por la condición de marginalidad, fueron relegados y han vivido en pobreza en muchos de nuestros casos. A pesar de eso, se logró por lo menos con José María Urbina, en 1851, liberar a estos pueblos. No se olviden, José María Urbina. Pese a las dificultades de la condición de su vida, traían su cultura al alma, al pensamiento y a la música sin igual. Uno de estos elementos culturales de su identidad fue posteriormente recabado. Y finalmente, un pueblo, que no es una nacionalidad, sino un pueblo, lo montuvio. Con esto terminamos. En cuanto a lo montuvio, el pueblo montuvio es el pueblo del agrocosteño, que directamente surgió de la mezcla entre blancos, indígenas y afros. Por eso la particularidad de lo montuvio. No son solo mestizos, son mestizos, evidentemente, pero es un mestizaje combinado entre lo afro, entre lo blanco y entre lo indígena. Para el siglo XVI, resultado de la llegada de los indígenas que huyeron de las haciendas serranas, se comenzó a dar esta mezcla en la costa. Y podemos identificar estos territorios como los de mayor asentamiento montuvio. ¿Cuál es el representante o el ámbito más representativo de lo montuvio? El caso de Eloy Alfaro. ¿Por qué razón? Porque sus montoneras o su ejército, el ejército de Alfaro, estaba conformado principalmente por este pueblo montuvio. Nosotros podemos ver este pueblo, evidentemente, en la música, en su lenguaje, en la consideración propia de los amorfinos y toda esta consideración de una mezcla cultural. El punto más relevante de lo montuvio es la mezcla que ha existido entre las tres cosmovisiones principales de lo blanco, lo afro y lo indígena, dentro de la cosmovisión de lo indígena, en esta perspectiva. Afro, blanco e indígena. Y el punto más relevante, el de Eloy Alfaro, por la perspectiva del impulso de lo montuvio. Con eso terminamos. ¿Cuál es su trabajo? Como les decía, simplemente ustedes deben sintetizar, resumir lo que hemos visto en cuanto a los tres ámbitos principales y el último que está subyacente a lo mestizo, pero que es un pueblo que debe ser rescatado por su perspectiva de unión. Bien, con eso...